Dicen que quien tiene juventud tiene un divino tesoro, pero también una gran responsabilidad. Este año, 8.3 millones de jóvenes son elegibles para votar por primera vez. Estoy viendo aquí que ya votaste. Sí, acabo de votar. Un gran privilegio de primera vez votar en este país. Importante. La voz de uno cuenta en esta elección por primera vez y una tan importante. Nosotros somos bien importantes en estas elecciones porque nosotros somos el futuro. Pero, ¿qué les preocupa sobre ese futuro? La economía. Muchos temas sociales, ¿no? O sea, como la aborción, el uso legal de marihuana o no, o sea, son cosas muy habladas. Este, y bueno, por supuesto, también la economía. Los taxes, también los derechos de las mujeres como las aborciones, como se va a ver en nuestras vidas en 10 años, 5 años. Todo importa. Sin embargo, no todos se movilizan. Este año, el registro de votantes primerizos cayó por debajo del 40% con respecto a las elecciones de 2020. En Miami-Dade, el registro es aún más bajo, solo 25%. Algunos creen que su generación no ha sido prioridad para ninguna de las dos campañas. Yo creo que el problema sería mucho también de que, o sea, los jóvenes siento que no participamos tantos en elecciones como deberíamos. Expertos sostienen que más que la contienda presidencial, hay otras cuestiones que los mueven más. Estoy viendo que los estudiantes o los jóvenes no les importa tanto de ser republicano, democrata, pero más de eso es el futuro. Y ahora tenemos seis amendments que están en el ballot. Y cuentan que sus decisiones no siempre están influenciadas por sus familiares. Debatimos, pero siento que el derecho al voto debe ser personalmente con lo que tú sientas dentro de ti. Yo veo que jóvenes ahora tienen más información en sus manos y eso es por sus teléfonos. Sí es posible que los valores de la casa le enseñan, pero también tienen información. En el Miami-Dade College intentan promover la participación de sus estudiantes. Nosotros estamos trabajando mucho con los estudiantes de enseñarles las oportunidades que hay cuando ellos votan en su comunidad. A pesar de que en las elecciones de 2020 hubo una participación de casi 50% de votantes entre 18 y 24 años, el registro de votantes más jóvenes sigue siendo el más bajo. María Alicia Sosa, Noticias 23, Univisión. Gracias. 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 Gracias.